Es el avión que no te riza, ríe el color de la lisa Está chorreando que so como brisa, le dicen cañones en la brisa Independiente, esa eva no es de gente, fina petro y ambiente Me gustan los delincuentes, está rica con R mayúscula Hasta la de malo se ridícula, deja de estarle también en la película Y no es porque indico, siempre pide más, y sé que es la que no puede criticar Y hace lo que quiere por su briga, te traja pero no te mastica No gastar las señales que tú indigas, porque ya está dura, dura Dura, dura, hasta la caída, brote hasta las de bústura Desde chiquitica está linda completa, ahí está la caída, los ñangas, los repas Antes quería un chajara discoteca, le gustan los chulitos, reventan roletas Ella deja juri, deja cara, deja pelo, una maricona que va hasta el suelo Ella es persona, también personaje, porque tiene pinta, tiene bonita Está rica con R mayúscula, hasta la de malo se ridícula Ella es estrella también en la película, y no es porque indico, siempre pide más, y sé que es la que no puede criticar Y hace lo que quiere por su briga, te traja pero no te mastica No gastar las señales que tú indigas, porque mira, chamangas respetas Chamangas respetas, que no es lo mismo una McDonald's Toda esta gente son un banco croqueda Y pongo, 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 pongo Ahora tengo yo la luciera Oye que empate a llo, todo mundo mirá Porque ya está dura, dura Dura, dura Hasta la caída, brotea, hasta la debútula Porque ya está dura, dura Dura, dura Hasta la caída, brotea, hasta la debútula Viste que lindo, viste que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, malo De la que a 20 días salen los palos Hoy es paradío, ahora son mil, lo matamos sencillo Titi, Oni, William, Marty, Martial Titi, Oni